La iniciativa de la Casa Flamoyang ha venido a Tania, directriz de la Casa Flamoyang, seis años pasado. Ella comenzó la idea para traer un caso, o tener un caso, que es una persona de las últimas tres lunas de vida para venir aquí a vivir. Nosotros estamos viviendo en las últimas tres lunas de vida para tener amor y cuidadoso de manera de estar. ¿Cuál es el caso de las últimas tres lunas de vida? ¿Cuál es el caso de la familia? ¿Cuál es el caso de las últimas tres lunas de vida? El caso de la mayoría de las últimas de las últimas tres lunas de vida siempre junto con el doctor de casa. Nosotros estamos viviendo en las últimas tres lunas de vida. Ahora, yo creo que la gente está viviendo en las últimas tres lunas de vida para tener un caso de las últimas tres lunas de vida. ¿Es una situación fácil? ¿Cómo se hace esto? No, no es un trabajo fácil, pero siempre tenemos otro y amor que nos da. Otro para poder dar. Es una persona que vive aquí y sostener otro también. Más que con nuestra vida, es una cosa difícil, podemos celebrar toda la vida de las personas que no están conscientes, que no están viviendo. Es una situación fácil, que no están viviendo, que no están viviendo, que no están viviendo, que no están viviendo. Es un proceso. ¿Están buscando un voluntario? ¿Cuál es el trabajo de un voluntario aquí? De voluntario no se requiere nada. No. No se hable tan. No se hable tan. No se hable tan. La casa es un casa de amor, para que nos acompañe a otros como colegas y también a personas que vivan aquí. Los voluntarios nos piden solamente para que no pensen un poco lógico, sino para que nos acompañe a casa, que nos acompañe a cuatro años, y que cada uno tiene otro deseo, y que nos acompañe a nosotros para ayudar a las personas. ¿Hemos que inscribirnos como voluntarios? ¿Cómo lo haces aquí? Sí, vamos a visitar nuestra web, www.cas-flamoyang.com o por bellarnos en whatsapp, mi nombre es 526 5777 Julissa y nos acompañe a todos los contactos con nosotros. ¿Puedo dar la oportunidad para que nos acompañe a los voluntarios? ¿Puedo dar la oportunidad para que nos acompañe a los voluntarios? ¿Puedo dar la oportunidad para que nos acompañe a las personas que vivan cerca de nosotros? ¿Puedo dar la oportunidad para que nos acompañe a las personas que vivan cerca de nosotros?